Se han tenido grandes progresos, pero a partir del año que viene la estrategia está vacía. No hay ni una sola acción, de 2025 a 2030, y se lo mencionamos y se lo recordamos a la comisión saliente, incluyendo a la presidenta Ursula von der Leyen, y lo incluimos en nuestras demandas también para el Parlamento, para que tuvieran en cuenta en todo este proceso de transición que estamos ahora. Y aún a día de hoy no tenemos confirmación de que la comisión propondrá nuevas acciones y nuevas iniciativas de bandera, como la llaman, para la segunda parte de la estrategia.